¿Quién es la nueva chica que dicen que anda con la Anuel AA? Yo soy Alex Azte y en el Prickdown de hoy les contamos todos los detalles que los conectan y muchos más detalles sobre ella. Esta semana han habido muchas especulaciones sobre una separación entre Anuel y Karol G. Y aunque ellos no lo han ni confirmado ni negado, ya hay rumores de que Anuel tiene una nueva novia y se trata de la up-and-coming singer Aloe Sofía. Y con nuestro ojo de Latinx que todo lo ve y todo lo estoquea, aquí les traigo los detalles. Hace poco Anuel adquirió un nuevo cachorrito Bulldog que bautizó como su nuevo hijo y lo llamó Vegeta, haciendo referencia a la serie de anime Dragon Ball. Pues si no sabían, a él le encantan estas cosas. He's very into that. Este gesto es una pista que podría confirmar el breakup, ya que sabemos que Anuel compartía la crianza de Otto con Karol G, que era su perrito divino. Y por medio de estas fotos hay evidencia de que Aloe Sofía estuvo con él en la entrega del nuevo perrito. I guess que Otto se lo quedó Karol. Pero la cosa va un poco más allá de los perritos, obvio. Pongan mucha atención. Con estas fotos y videos que Anuel subió a sus redes sociales últimamente, we can see that they were in the same places at the same times. Ha, y ellos que pensaban que estaban disimulando, pues no se nos va ni una. Miren, este video y esta foto de Anuel cuando se hizo su tatuaje esta semana. Mejor dicho, miren el piso. Y ahora presten mucha atención al piso de esta foto de Aloe Sofía. ¡Ajá! ¿Qué me dicen? Y hay más. Aloe Sofía también tiene una foto junto a Anuel en el set de grabación de Dime Tú, la canción de Anuel y Osuna en el álbum Los Dioses. Pero yo no la vi en el video, o sea que estaba ahí for emotional support. Hmm, aquí como que hay gato encerrado. Y para agregarle leña al fuego, que a mí no me gusta hacer eso, pero pues a veces hay que hacerlo y divertirnos un poquito más, esta misma foto fue publicada por el equipo de management de Aloe Sofía y entre las varias hashtags, ellos incluyeron el hashtag relaciones. Y no, no hay ninguna canción en Los Dioses que se llame relaciones. También les cuento que Aloe Sofía y Anuel se siguen mutuamente en Instagram, por más de que él solo sigue a 27 personas. Y Karol G no es una de esas 27 personas, o sea, Anuel no sigue a Karol G. Y Aloe Sofía sí sigue a Karol, pero Karol does not follow her back. ¡Duh! Incluso Aloe Sofía hasta le ha hecho un par de retweets a Karol en los últimos meses, pero bueno, enough sobre este machi machi y mejor hablemos de quién es Aloe Sofía, ¿no? ¡Let's get it! Su nombre real es Alondra Sofía Baez Reyes. Tiene una hermana melliza y comenzó a cantar a los 3 o 4 años. Aprendió a tocar el piano a los 9 y fue homeschooled casi toda su vida. En el 2017, la joven cantante estaba estudiando canto clásico, pero lo tuvo que pausar cuando el huracán María devastó Puerto Rico. Luego retomó sus estudios en comunicaciones, algo que continúa siendo hasta hoy en día. Parece que cuando ella se propone algo, lo logra. Y por más de que ahora la Sofía ya tenga un gran following, haya estrenado la propuesta y esté left and right en el mundo de la música, ella viene de unas humble beginnings, que hasta ha dicho en entrevistas pasadas que ha trabajado en una tienda de calzados y hasta en un restaurante. ¿Qué me dicen de eso? Por lo visto es una muchacha muy inteligente, trabajadora y estudiosa y que ahora anda de buddy-buddy con los reggaetoneros más hot del momento en Miami. Ya veremos si esto es puro jangueo o si hay un supuesto romance por ahí. Yo soy Alix Aspe y este fue el Breakdown de Latinx Now. Chao for now. Hey, 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 tú, tú, tú ahí, no te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo de Latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está, click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale, me got us. ¡Suscríbete!